11 y 3 de la mañana, a lo lejos se distingue un vehículo que viene a velocidad, de pronto pierde el control, se despista y da varias vueltas de campana en Lurín, un muerto y cuatro heridos dejó el choque de un auto contra una palmera. En Cusco, un fatal accidente cobró la vida de dos personas. Cañete, un muerto en 20 minutos dejó el choque entre un rider y un bus interprovincial. Un trágico accidente se sustituyó esta madrugada a las 3 y 30 de la mañana en la carretera Kukio-Navka, como consecuencia del accidente hasta el momento se cuentan ya 27 fallecidos. Un trágico accidente se sustituyó esta madrugada a las 3 y 30 de la mañana en la carretera Kukio-Navka. Estos son cinemómetros, son controladores de velocidad, usan la tecnología de radar. Esto quiere decir que cuando el vehículo que excede el límite máximo de velocidad es que detecta y genera la infracción. Adicionalmente a ello, una vez identificados estas unidades vehiculares, se está procediendo con el apoyo de la Policía Nacional a parar la marcha de los vehículos para entrevistarnos con los conductores y exhortarles preventivamente que se abstengan de estar excediendo de velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú